Buenas tardes, es un gusto acompañarlos este miércoles ya a mitad de semana y déjeme comentarle que hoy en México muchos a sus necesidades además de contar con llamadas locales ilimitadas desde 334 pesos al mes por promoción durante los primeros 6 meses y si necesita llamar a México, Estados Unidos o Canadá tienes la facilidad de agregar los minutos que usted desee también para facilitar las llamadas a larga distancia a cualquiera de estos 3 países con las mejores terapias por cierto déjeme comentarle también que con acceso universal de Axtel puede llamar a cualquier celular local saliéndole más barato con solamente un peso con 11 centavos el minuto así como yo, usted también puede traer su número desde otra compañía Axtel le recibirá la contratación e instalación totalmente gratis y así de esta manera puede comenzar a disfrutar la mejor comunicación para su hogar o para su celular contrátela hoy al 01800 515 1515 y bueno nos vamos a la información del pronóstico del clima Joba se encuentra tierra adentro en los límites entre los municipios de Puerto Vallarta y Mascota en el estado de Jalisco como tormenta tropical en este momento ocasionando vientos para Nayarit y Jalisco hasta 95 kilómetros por hora y lluvias intensas a torrenciales esta mañana Irwin se encuentra muy compacta y se mantiene como tormenta tropical desplazándose al este noroeste y sin probabilidad de afectar al país también en otra parte tenemos en el pacífico la depresión tropical 12E que continúa su movimiento a la costa central de Chiapas con movimiento lo comentaba hacia Chiapas ingresando hoy por la tarde o noche y en su categoría tormenta tropical ocasionando lluvias fuertes para este estado y que se espera este sistema presenta vientos sostenidos de 65 y rachas hasta 85 kilómetros por hora el día de hoy las precipitaciones intensas serán notar sobre todo en Jalisco lo que es Colima, el estado de Michoacán, Guerrero, Oaxaca también abarcando parte de lo que es el estado de México Flaxcala y también para Chiapas moderadas que van abarcando desde el sur de Sinaloa pasando por Nayarit también Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Distrito Federal, Tabasco hasta llegar a lo que es la península de Yucatán bastante negociada dispersa por el posible ciclón tropical que las próximas horas está formando en lo que es la entrada del estado de Chiapas y también por la tormenta tropical joven en este momento generando bastante negociada dispersa para gran parte de la República Mexicana vientos máximos a los 50 kilómetros por hora el día de hoy para lo que es el estado de Sonora para Coahuila, Tampico, Campeche y también para lo que es Yucatán el día de hoy como están las temperaturas aquí en Mexicali actualmente teniendo 33 grados centígrados equivalentes a 91 grados van a ingeciendo a las 2 de la tarde con 14 minutos el día de hoy todavía la temperatura podría aumentar hasta alcanzar los 39 grados centígrados como máxima mínima de 21 cielo predominante completamente despejado y también vientos con dirección al oeste hasta de 11 kilómetros por hora una media relativa hasta de 42% pero bueno los próximos días como van a estar aquí bastante calurosos aquí en Mexicali alcanzando 39 grados centígrados el día de mañana permaneciendo por el día viernes y el sábado solamente disminuye a 38 grados centígrados el termómetro aquí en Mexicali la mínima estará en los 21 grados centígrados permanente cielo completamente despejado también para salir del río Colorado Sonora temperaturas bastante similares alcanzando los 40 grados centígrados pero que es mañana jueves y también el viernes mismo día el sábado 39 grados centígrados solamente la mínima se mantiene en los 23 grados centígrados predominante el sol a todo su resplandor actualmente que hay aquí en Baja California sobre todo el área costa tenemos temperaturas bastante prestas alcanzando 25 grados centígrados desde Ensenada hasta Tijuana Tecata alcanzando 35 la rumorosa 33 predominante cielo completamente despejado en todo Baja California San Luis Río Colorado 35 grados centígrados y el puerto de San Felipe alcanzando 35 grados centígrados el día de mañana jueves las temperaturas estarán bastante calurosas en lo que es la parte este de Baja California para la parte oeste temperaturas de 31 hasta los 28 grados centígrados cielo completamente despejado Tecata alcanzando 38 grados centígrados la rumorosa con 33 y el puerto de San Felipe 36 grados centígrados como máxima 24 como mínima cielo completamente despejado y vientos superiores hasta de 34 kilómetros por hora Toma esas debidas precauciones esto fue el pronóstico del clima y regresamos con más información después de un corte comercial Con más información del pronóstico del clima es un gusto acompañarnos y un saludo desde Mexicali para todo el país y les comentaré cómo estarán las temperaturas los próximos días alcanzando 39 grados centígrados lo que es mañana jueves y el día viernes este fin de semana bastante caluroso el sábado alcanzando 38 grados centígrados como máxima la temperatura mínima para estos próximos 3 días será de 21 grados centígrados predominante cielo completamente despejado aquí en Mexicali al igual para San Luis Río Colorado Sonora temperaturas muy elevadas alcanzando 40 grados centígrados mañana jueves y también para lo que es el día viernes el sábado alcanzando 39 grados centígrados en San Luis de Colorado también cielo completamente despejado y la mínima para San Luis los próximos 3 días es de 23 grados centígrados para Baja California las condiciones bastante cálidas sobre todo para el área este pero para la costa algunas temperaturas frescas alcanzando 31 grados centígrados con máxima en Ensenada para el que Roserita y Tijuana 28 Tecate 38 grados centígrados para la rumorosa 33 grados centígrados y para el puerto de San Felipe 36 grados centígrados predominante cielo completamente despejado con vientos alrededor de 34 kilómetros por hora para lo que es el puerto de San Felipe Quiero amanecer a mañana a las 6 de la mañana con 43 minutos y el sol se oculta a las 6 de la tarde con 13 minutos Tome sus debidas precauciones es un gusto haber estado con usted que tengan una excelente tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!